Romano, ¿qué hora es? 3.95 3.95, ¿quién entra ahí? Uruguay, la más hermosa del mundo, la más pronta ¿A nervioso? Mucho, mucho, muy ansioso, muy ansioso Acá está Cámara Celeste, estamos con la selección No importa en qué cancha juguemos a la celeste La lleva donde va, ahí está la gente, ahí está la hinchada Acá están los gladiadores, los viejos Quisiera celebrar Esa fiesta Un mundo sin ventos Un mundo sin ventos Un mundo sin ventas 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 La diferencia Cierra, cierra En esta pieza En esta pieza ¡Gracias! 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 Vamos capitán, vamos capitán Sergio, estamos a 10 minutos nada más De que empiece el partido Yo tengo unos nervios, te veo a vos etiquetas No sé si pedirte un café y un sándwich caliente Tengo un hambre, no almorcé, te juro Yo tampoco almorcé Tampoco almorcé, estamos muy nerviosos Mirá como está el chelo La gente como siempre, cuando vea esto ya va a saber Si tenemos motivo para potejar Si esta moñita cambió por otro color o no Estamos ahí, estamos ahí Pero que lindo, el Monumental lleno Y Uruguay jugando una final Eso ya paga todo Tengo a los dos muchachos ya como a Maximiliano y a Yamandú ¿Están laburando? Sí, quedate tranquilo, yo ya le di la charla técnica Bueno, les mando un abrazo a Maxi y a Yamandú Y la verdad, en nombre de nosotros Gracias por la onda Vamos a Uruguay, vamos a Uruguay Vamos a Seba Vamos a Seba Vamos a Arriba Vamos Fuerte, vamos Vamos Diego, vamos Arriba Vamos Martín Vamos Maestro Vamos Arriba Vamos Arriba Vamos Arriba Vamos todos Vamos Cacha Vamos Mono Vamos Ruso Fuerza Diego Palito La figura de la Copa América Recibe el saludo de Eugenio Fidelio Aguantando Hasta que nos echen Con los amigos Vamos Marri ¡Comá! ¡Ese digo yo que la puta nuestra rusa es posible! ¡Esse don otro que nada nos cumple! ¡Ese don otro que la mano nos cumple! ¡Esse don otro que la directors nos cumple! ¡Sabe por ti! en todo el mundo, desde la cancha mismo, desde la tribuna más poblada de uruguayos en el monumental de Núñez, pintado de celeste, más celeste que nunca, rompiendo el corazón y la garganta, el himno más lindo del mundo, juega la más linda la final por las 15, vamos Uruguay, vamos. Yo mucho no puedo hacer muchachos, la verdad me encantaría pero no sé, hablo con Gorsi en todo caso capaz que él tiene alguna influencia a ver si puede hacer arrancar el partido Sergio, vos ¿te animás a contarnos? Empezó el partido empezó el partido acá está, cámara celeste presente empezó el partido nosotros mirá dónde está aquí, vamos a ver qué pasa vamos a la celeste un penal escandaloso la paró con la mano en la raya un penal escandaloso un penal escandaloso un penal escandaloso ¡Gol! 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 ¡Pulhuay! ¡Pulhuay! ¡Lucha no más! ¡Pulhuay no más! ¡Pulhuay no más! ¡Pulhuay no más! 1 a 0, Lucho, Luis Juárez. Vamos arriba. Tranquilo. ¿Cómo pasa? Con rebote, sin rebote, enganchando Cortista y pegándole de izquierda. Va poco, no sé cuánto, 15, 20. Un poco, falta pila todavía, pero Uruguay 1 a 0. ¡Para y adentro, sale y va más arriba! ¡Golazo! 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 ¡Vaya a final, Lucho! ¡Golazo! ¡Uruguay no más! ¡No más, Zayda! ¡Uruguay no más! 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 Toda, toda en la cara Toda en la cara Terminó el primer tiempo Rafa, terminó, vamos ganando 2 a 0 Y se viene el segundo Adelante vos Rafa, adelante Vamos arriba Ruzo con todo Vamos Ruzo, vamos el bueno, acá al ladito Vamos Palo, vamos, vamos Diego, vamos Vamos Tata, vamos Vamos Seba, vamos con todo, vamos pelado Vamos, vamos, vamos Vamos Seba Vamos